... Seguimos con más de Contragolpe conversando con Blanca Caut, jefa de comunicación del comando de campaña Bolívar 200, el comando de campaña que promueve la campaña de la Alianza Revolucionaria PSV-PSV y también candidata a la Asamblea Nacional por el Estado portuguesa. Le queríamos preguntar sobre su experiencia como candidata en el Estado portuguesa, cuando lleva la consigna Blanca Caut, el pueblo para la Asamblea, ¿qué le dice ese pueblo? ¿Qué espera ese pueblo que efectivamente aspira a entrar a la Asamblea Nacional con la revolución? Bueno, Portuguesa es uno de los estados con mayor participación chavista en los procesos electorales, hemos sacado siempre porcentajes importantísimos de aprobación del proceso revolucionario, de acompañamiento, hay una militancia importante dentro de Portuguesa y hay un trabajo muy bueno en torno a lo que tiene que ver con el poder popular, así que el tema del pueblo para la Asamblea es algo que ya está muy ligado al trabajo que está haciendo el gobierno revolucionario en Portuguesa. Los circuitos comunales son parte de esas experiencias donde los consejos comunales se organizan para elaborar propuestas de leyes, eso lo han ido haciendo a nivel regional, pero están como preparados para que eso vaya a nivel nacional, entonces hay una dinámica ya del debate, es importante, en Portuguesa están buena parte de las empresas socialistas del país, ha sido también una experiencia a nivel del movimiento campesino y de la riqueza, del aporte, de las propuestas del movimiento campesino muy importante, pero igual nos encontramos efectivamente con dificultades. Por ejemplo, ¿qué cosas quisiera citar? Una de las cosas que uno puede ver, aunque hay avances, no hay ninguna comunidad en Portuguesa donde no hayan llegado las misiones y donde quedamos a los ancianos estudiando, si no te digo a los jóvenes, tal vez el problema ahora es que hay tantos graduados que hay que buscar planes para incorporarlos al trabajo productivo, porque uno de los estados con mayor participación en las misiones, Río, Azucre, es el estado portugués, entonces tenemos enormes cantidades de egresados de nuestro proceso educativo que tienen que incorporarse también ya al empleo productivo. Entonces tenemos esos nuevos retos, cuando avanza surgen estas etapas que hay que superar, pero hay problemas todavía porque la comunidad, el pueblo campesino tiene el abandono de un siglo, y además todo lo que fue la política neoliberal estuvo dirigida a destruir la posibilidad de verdadera soberanía en el término alimentario. ¿Golpeó mucho el estado portugués esa política neoliberal? Golpeó muchísimo, quebró a buena parte de los productores medianos, pequeños, no te digo, y generó una enorme pobreza dentro del sector campesino. Bueno, buena parte de nuestros campesinos tuvo que abandonar el campo, ya no habían tierras para los campesinos, todo un plan del neoliberalismo para hacer más dependiente a nuestros países, para ir expulsando a los campesinos de la tierra con todo lo que era la visión más bien de la agroindustria, de los intereses de las grandes empresas, pero nunca en función de verdad del desarrollo del país. ¿Qué reclama ese sector campesino? ¿Qué le pide ese sector campesino a Blanca Cabo cuando la ve como candidata y votaría potencialmente por ella? Bueno, hay más que pedir, te digo, es un sector organizado, es un sector ya con muchas... O que propone, que plantea ese sector. Exacto, que propone, ahí hay cosas importantes. Digo que es un sector organizado que se ha logrado recuperar tierra, que ahora tiene las empresas socialistas allí, que le permiten tener no solamente entonces la producción, sino el procesamiento, que se organizan cosas como las que vivimos la semana pasada del arranque de la cosecha y por primera vez tenemos toda la tecnología al servicio del inicio de la cosecha del maíz, donde más de 37 millones de kilos de maíz están siendo ahorita cosechados porque hay todo un plan, es un estado que ha establecido un plan, entonces nuestros campesinos están allí insertados. Pero hay problemas de vialidad, por ejemplo, hay problemas con el tema de la vivienda para nuestros campesinos y campesinas, que hay que resolver aún. Todo lo que tiene que ver con una visión agroecológica, porque muchos de los... Cuando toda esa región fue asumida, se abandona el conuco, se abandona la pequeña y la mediana producción y se convierten en grandes explotaciones arroceras, pues entonces se utilizaban los herbicidas y todo... Se supran las consecuencias de esa práctica ciudadana. Claro, dañando el ambiente y dañando a las comunidades que viven allí y que trabajan allí. ¿Qué pasa desde la Asamblea? Hay que legislar, hay que legislar para que ninguna decisión se tome de manera particular. Tiene que ser integral, tiene que ser desde la comuna. Es decir, tiene que participar el trabajador del campo, el pequeño y mediano productor, el Estado y la comunidad aledaña y los consumidores al final de ese maíz que va a terminar convirtiéndose en harina que llega a las mesas de todas y todos los venezolanos. Tiene que haber una visión integral de Estado. Pero que tiene que garantizar el bienestar del pueblo que está produciendo, del pueblo que vive en las zonas agrícolas. ¿Esto lo va a garantizar esta alianza revolucionaria? Esto lo va a garantizar que nuestro pueblo sea legislador. Que nuestro pueblo tenga la capacidad de decidir qué es lo que se discute en la Asamblea Nacional y cuáles son las propuestas que van allá. Esto, cuando nosotros, como lo decía también el jefe de nuestro comando, nos convertimos en voceros del pueblo, no en representantes del pueblo. Nuestra agenda la determina el Estado o la región a la que pertenecemos y lo que se discute en la Asamblea también tiene que ser llevado y debatido. Cuando el pueblo es el que pare la ley, va a garantizar que no sea letra muerta, sino que de verdad sea un instrumento para transformar la vida. Usted ha insistido mucho en que a la oposición la orienta, el jefe de la oposición es el imperio. ¿Realmente hay pruebas fehacientes de ello? Porque la oposición dice que no, dice que es un discurso, que es una forma de descalificar. Quisiera hacer primero un recuentito histórico. Aunque nosotros logramos, este pueblo heroico, con nuestro Bolívar a la cabeza, derrotar al imperio español hace 200 años, hacer una propuesta que garantizó la libertad para cinco naciones. Una propuesta que si no hubiese muerto nuestro Bolívar, si no hubiese sido traicionado y posiblemente asesinado, pues habría transformado la historia de este continente. Hace 200 años logramos efectivamente romper con el imperio español, pero los lacayos, los traidores, los de hace 200 años que tomaron con la Cuarta República y que el control de nuestro país se vendieron al imperio o vendieron la patria al imperio norteamericano. Nunca han querido la patria. Y eso no es solamente lo que estén haciendo ahorita, es lo que hicieron. El saqueo de este país. Un país que tuvo una de las riquezas más importantes y que sin embargo tenía un 80% de pobreza. Pero reciben órdenes directamente del presidente Obama. La experiencia... O estas diferencias que ha marcado el presidente Chávez entre Obama y el imperio como tal. Yo creo que, por ejemplo, una cosa que fue clara fue justamente el retiro de las elecciones parlamentarias pasadas. Fue una orden... Esto es una orden gringa. O sea, si hay otra orden ahora, ¿se retirarían igual? Absolutamente. Aunque tengan posibilidad de irse. No solamente porque son financiados. Es decir, ellos están ahí pagados por el imperio. Lo ha demostrado la periodista Eva Gollinger de manera permanente cuando trae todo lo que ha sido el aporte de la ANEP, de la USAID, de todas, demostrado con pruebas porque ellos rinden en su país cuentas. Y esas cuentas quedan allí y lamentablemente y vergonzosamente uno ve como esta gente, pues ante una verdad evidente, entonces evade y se niega. Pero efectivamente está demostrado todo el papel que ha hecho el Departamento de Estado norteamericano, no en Venezuela, en todo nuestro continente. Nuestro continente ha sido un continente invadido, demostraciones como lo que pasó en Chile. Donde luego del golpe de Estado se pudo también demostrar cómo estuvo la CIA detrás de todas las decisiones, del paro de los transportistas y del propio bombardeo a la moneda. ¿Está la CIA detrás de la campaña de la oposición, en su opinión? Sí. ¿Directamente? La CIA, el Departamento de Estado y las distintas, porque ya no funcionan de la misma manera las distintas organizaciones que utilizan los Estados Unidos para penetrar, controlar, infiltrar y generar situaciones de violencia en los países. Por último, le preguntamos a Blanca Cabo, ¿por qué votar Pesú, en su opinión? Si usted le hablara, no solamente a los sectores que apoyan al presidente Chávez, sino a sectores que pueden pensar, bueno, ¿por quién voto? No estoy decidido, no estoy decidida, o me gusta a lo mejor un candidato opositor, pero tengo miedo de perder cosas que podría perder si triunfa la oposición. Si nosotros queremos seguir viviendo en paz y democracia, debemos votar Pesú. Si queremos garantizar futuro para nuestros hijos, debemos. La amenaza es que el imperio intenta quebrar el ejercicio de soberanía de nuestro país. Estamos en medio de la crisis del capitalismo, un capitalismo que además tiene crisis energética. Nosotros somos el país con las reservas de petróleo probadas más grandes del mundo. Así que la ambición de los Estados Unidos pasa por intentar controlar nuestros recursos energéticos. Pero además de eso, hemos sido ejemplo para el mundo de que es posible tener gobiernos dignos al servicio del pueblo y no de los intereses del capital, y menos al servicio de intereses extranjeros. Este ejemplo, y además de victoria, porque hemos tenido durante estos 11 años una victoria contundente, desde que conseguimos el barril de petróleo a 7 dólares y que logramos llevar nuestra economía, que era una economía que venía en la picota, hasta un nivel de verdad de equilibrio, de avance, de desarrollo, de control de nuestros recursos, hasta lograr incorporar a buena parte de nuestra población al sistema educativo y convertirnos además en un núcleo de solidaridad latinoamericana con el ALBA, con todo lo que ha sido propuestas que han salido de nuestro país, como la propia UNASUR. Todo lo que ha surgido de Venezuela está transformando la geopolítica latinoamericana, continental y es un ejemplo mundial. ¿Votar por el PSUV es votar por todo esto? Es votar por eso, pero sobre todo digo, cuando digo que quienes quieren entrar, que son estos sectores ligados a la oligarquía, ligados al imperio norteamericano, quieren la violencia. Quieren la ingobernabilidad. Es decir, quieren la confrontación porque un país que avance en paz, en democracia, con un pueblo participando, cosa que también es un ejemplo para el mundo, demostrar que el poder del pueblo puede llevar por buen camino una patria, es algo que ellos quieren impedir. Y la mejor forma de impedirlo es creando una situación de crisis y de violencia. Ellos lo han hecho con sus enemigos y con sus propios aliados. Vemos lamentablemente lo que está pasando con el tema de la violencia y de la crisis en México. Y es parte de los TLC, es parte del acuerdo con los Estados Unidos. Donde entran los Estados Unidos, como entraron con su plan Colombia, generan una situación de conflicto porque es la única alternativa para mantenerse en el poder que tiene el capitalismo. Es a través del dominio opresivo, represivo, negador de la democracia y negador de la participación. Con esta reflexión terminamos. Terminamos. Para seguir construyendo una patria con independencia, para garantizar verdaderamente, después de 200 años, construir una verdadera independencia, libertad y soberanía, bienestar para nuestro pueblo, la mayor suma de felicidad posible para nuestro pueblo y patria para nuestros hijos. Tenemos que garantizar que el PSUV siga manteniendo los dos tercios. Eso para todos los sectores. Realmente, los sectores de la propia clase media han sido beneficiados enormemente por esta revolución. Como dice nuestro presidente, si no fuese por la campaña mediática, por la mentira, por una cultura que ha negado en el individuo la conciencia colectiva, la responsabilidad social, seguramente la aprobación y el apoyo a la revolución superaría el 90%. Ese es otro tema para la discusión. Será después del 26 de septiembre. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Esta noche Blanca sabemos que ha hecho un esfuerzo muy grande. Ha dejado de estar en mi listado portuguesa por acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, nos vemos ese 26 de septiembre para garantizar la victoria. Muchas gracias. Nosotros despedimos a Blanca de Caos, comunicadora, candidata por el Partido Socialista Unido de Venezuela a la Asamblea Nacional por el Estado portuguesa y también lideresa del Comando Comunicacional de Campaña. Se organizan para elaborar propuestas de leyes. Eso lo han ido haciendo a nivel regional, pero están como preparados para que eso vaya a nivel nacional. Entonces hay una dinámica ya del debate. Es importante. En portuguesa están buena parte de las empresas socialistas del país. Ha sido también una experiencia. ¿Aspira entrar a la Asamblea Nacional con la revolución? Bueno, portuguesa es uno de los estados con mayor participación chavista en los procesos electorales. Hemos sacado siempre porcentajes importantísimos de aprobación del proceso revolucionario, de acompañamiento. Hay una militancia importante. Seguimos con más de Contragolpe conversando con Blanca de Caos, jefa de comunicación del Comando de Campaña Bolívar 200, el Comando de Campaña dentro de portuguesa. Y hay un trabajo muy bueno en torno a lo que tiene que ver con el poder popular. Así que el tema del pueblo para la Asamblea es algo que ya está muy ligado al trabajo que está haciendo el gobierno revolucionario en portuguesa. Los circuitos comunales son parte de esas experiencias donde los consejos comunales... ...que promueve la campaña de la Alianza Revolucionaria PSV, PSV y también candidata a la Asamblea Nacional por el Estado portuguesa. Le queríamos preguntar sobre su experiencia como candidata en el Estado portuguesa. Cuando lleva la consigna Blanca Caos, el pueblo para la Asamblea, ¿qué le dice ese pueblo? Lo que espera ese pueblo que efectivamente...